Esta oración es para pedir la especial asistencia de tu ángel de la guarda, para pedir lo que te hace falta y para tener dicha, calma y obtener abundancia infinita. Cuando tienes la necesidad de renovar y acrecentar tu esperanza, cuando sientes que tienes los caminos cerrados y que nada marcha bien y falta alegría en tu vida, solicita a tu ángel que te dé luz y paz, que te llene de cosas buenas y te ayude a avanzar despejando y abriendo tus caminos. Pide a tu ángel guardián, sea quien te comunique esperanza y despeje y abra los mejores caminos para que dejes de sufrir ante las carencias y adversidades que la vida presenta día a día. Ángel de la guarda Dulce ser, revestido de luz, lleno de amor, paz, armonía y buenos deseos. Siempre te he sentido muy cercano a mí y he sabido que estás a mi lado acompañándome, que me rodeas y vigilas mis caminos para que no tropiece y ni caiga. Nunca, siempre te he amado y he confiado en tu poder auxiliador. Por ello, acudo de corazón a ti ahora que te necesito tanto. Ven a mí y ayúdame, dame protección y amparo. Benditos servidores del gloriosísimo Creador, a ti que desde los cielos nos miras con bondad y haces que nuestros problemas sean más llevaderos. Te pido con fervor que seas mi fuerza ahora que me siento débil y me apoyo en estos momentos en que la dificultad me embarga. Te ruego que obtengas para mí las bendiciones y el respaldo que necesito para aliviar las necesidades y carencias de mi hogar y remediar todos los problemas económicos que tengo para que se abran mis caminos a la prosperidad y goce de abundancia. Te suplico con humildad que acudas rápido hasta mí y me liberes de tanta intranquilidad presente e incertidumbre en el futuro. Ayúdame a abrir las puertas que encuentro cerradas y sé mi poderoso mediador para conseguir ángel de la guarda dame tu amparo y protección Lleva mis súplicas ante el trono del Altísimo para que tenga bienestar y prospera y la estabilidad económica lleguen a mí y a mi hogar Deseo que mi familia tenga lo mejor y no pase necesidad Ruega por la salud física y espiritual de mis seres queridos Que sea nuestro médico y sanador y alivie nuestras dolencias Que Dios nos ilumine con su sabiduría en todo momento y nos llene de amor, paz, trabajo y prosperidad Amén También les tengo una oración sobre un ángel especial Pero antes de mostrarles la oración quiero hablarles un poco de este ángel Este ángel se llama el ángel Abundia Abundia Era la diosa romana de la prosperidad y la abundancia Además de protectora de los ahorros y la riqueza Su poderosa energía divina trascendió la época de los antiguos dioses manteniéndose vigente Abundia Abundia es conocida como el ángel de la prosperidad Una entidad angelical asociada a la llama oro rubí Que es el rayo de la provisión divina ilimitada dirigido por el arcángel Uriel Al ángel Abundia Recurrimos para solicitar abundancia Material y espiritual Buena fortuna Mejoras en las inversiones y negocios Ventas de bienes Muebles e inmuebles Y protección de las actividades comerciales y el hogar La manera en que la puedes invocar para proteger la economía familiar o pedir un milagro de dinero es agarrar con la mano que menos usas o con la que no escribes unas monedas y repetir esta oración Hermosa bundia Deseo ser como tú Despreocupada y lleno de fe en que mis necesidades ya han sido cubiertas de todas las maneras Ayúdame a reemplazar cualquier preocupación sobre el dinero con alegría y gratitud Ayúdame a abrir los brazos para que el cielo pueda ayudarme fácilmente Gracias por tu guía Por todos tus dones y protección Estoy verdaderamente agradecido y sumamente feliz y satisfecho Ahora me suelto y me relajo en el conocimiento de que cuidarás de mí completamente de inmediato y en el futuro Tráenos abundia toda tu riqueza Tráenos caudales de abundancia Serenidad para tenerlas y amor divino para obtenerlas Tráenos la fe de tu riqueza Tú, granabundia Danos riqueza de pensamientos De sentimiento Tráenos, Señor, a tus frutas frescas Tráenos verduras Tráenos dulzura Tráenos también oro bendito Tráenos tus piedras Rubíes Zafiros Tráenos tu prosperidad Abre las arcas Saca tu cuerno de la abundancia Y abre la llave del manantial Chorros caudales Danos y bañanos sobre el todo Con el amor supremo de Dios Con el fervor de la oración Con tanta fe Seguridad Seguridad Señora abundia Señora abundia Que traigas abundancia De planes nuevos Y cosas nuevas Todas benditas por Dios Nuestro amoroso Señor Amén A continuación A continuación Una oración muy poderosa Para la diosa Del dinero La diosa De la abundancia Amada diosa Abundia Diosa de la fortuna Y ángel del dinero Decreto que desde hoy Mis caminos se abran Con tu energía Poderosa de luz Y los amados ángeles De la fortuna Y la riqueza Que conforman La abundancia Infinita del Padre Las maravillas Del Padre La riqueza Y opulencia Del Padre Amada abundia Soy merecedor De todo ello Y abro mis manos Con infinito amor Y gratitud La escasez No existe Ni la precariedad Y mi mente Transformada Lo acepta Lo comprende Y lo manifiesta En mi vida Solo las grandezas De Dios Son posibles En mi vida Todo cuanto El Padre eterno Es yo Ya lo soy Se configuran Los planetas Y las energías Del ángel De la abundancia Para atraer Urgentemente Amada abundia Por el poder De la Santísima Trinidad La Llama Trina La Esfera de Luz Dorada Y por el poder De mi amada presencia En mi Decreto Que así será Gracias 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 Amada abundia Y para finalizar Este video Te tengo Una técnica Muy sencilla Pero poderosa Para la atracción Infinita Del dinero Esto es Muy fácil Empecemos Empecemos Muy bien Para esta técnica Nada más Necesitaremos Una moneda Como ven Una moneda De cualquier valor Al tenerla Le dibujamos Un infinito Con un marcador Negro De esta manera Que se entienda El infinito Al dibujarlo Lo activamos Diciendo Esta afirmación Cinco veces Invoco La fuerza Del infinito Y energía Del dinero Las riquezas Y tesoros Del universo Vienen A mi Sin yo Buscarlos A ellos Y vienen De forma Imparable Y aumentan Cada vez Más Y ya está Después De esto Guarda La moneda O cartera No importa Y mientras La tengas Guardada En tu cartera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!